Que te quiero demasiado Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto duermo Desde mi ángel a mí En su cuerpo me perdí El que vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca lo he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me deja cicatrices Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto duermo Desde el día en mi ángel a mí a tu lado, que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo nunca he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado.